Estimados amigos, muy buenas tardes. Hoy es martes 24 de abril del año 2018 y con mucho gusto me dirijo a ustedes para formular algunos comentarios en relación a la señora Tatiana Cloutier, coordinadora de la campaña de AMLO. Bien, la señora Tatiana Cloutier al periódico 24 horas, periódico digital, le concedió una entrevista en donde manifestó que el abogado Alejandro Rivera, no sé si no leyó bien mi nombre, yo soy Alejandro Ponce Rivera. Pero bueno, con las prisas con las que andas yo creo que no pone atención mucho en lo que lee. El abogado Alejandro Rivera solo busca fama con la denuncia que presentó contra Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, y su esposa. Comentó en una entrevista con 24 horas, su coordinadora de campaña, Tatiana Cloutier. Más adelante dice que calificó como bajo que utilice a la esposa de López Obrador en un paquete donde no cabe, donde no cabe. Muy bien, pues quiero hablar de Tatiana Cloutier independientemente de que en otros videos quedará evidenciado que nosotros no presentamos la denuncia contra AMLO y contra su esposa buscando fama. No lo hicimos y eso va a quedar evidenciado en otros videos y que tampoco fue bajo el que se denunciara a la esposa de AMLO, verdad, ya que de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos, yo estaba legalmente obligado a presentar una denuncia si tengo en mi poder hechos probablemente constitutivos del delito de lavado de dinero por parte de la esposa de Andrés Manuel López Obrador, verdad. Tatiana no sabe derecho, Tatiana nada más habla en forma parcial porque evidentemente es la coordinadora de campaña de AMLO, su sueldo lo recibe de AMLO, entonces no es una persona imparcial, no es una persona imparcial porque está hablando pues en su cargo de coordinadora de campaña en la cual percibe un sueldo. Entonces, pudiéramos decir que hasta cierto punto pues es mercenaria. Otra cosa sería que Tatiana fuera independiente, fuera ajena, que no recibiera monumentos de Morena, bueno, por si es imparcial, verdad, pero si es empleada de Morena, con el cargo que sea, pero es empleada y recibe un sueldo, pues evidentemente ella no es imparcial. Máxime, que es la coordinadora de campaña, siempre tiene que hablar bien de AMLO y siempre tiene que hablar mal de los que hablen de AMLO porque esa es su función, para eso se le contrató, para eso se le paga su sueldo. Bien, pero yo sí quiero referirme a ella porque en el año de 1987, cuando yo tenía 30 años de edad, yo siempre he estado muy atento a las cuestiones políticas del país y yo vi con mucha esperanza el surgimiento de su papá, de Manuel Cloutier, un hombre que se perfilaba como candidato a la presidencia de la República, un hombre triunfador, un hombre en toda la extensión de la palabra, un hombre que triunfó en los negocios, que era económicamente autosuficiente, verdad, un hombre triunfador, un hombre que tenía lo propio y que podía ayudar a los demás, entre otras cosas, con el ejemplo de un triunfador. Yo recuerdo que Cloutier, porque yo fui seguidor entusiasta de él, así como Tatiana sigue ciegamente, fervorosamente a AMLO, yo en su momento, no ciegamente, pero sí con fervor, con responsabilidad, con confianza, verdad, era seguidor de su papá, Manuel Cloutier, que fue candidato a la presidencia de la República. Recuerdo que era tal el arrastre de su papá, verdad, que muchos estábamos convencidos de que él tenía muchas probabilidades de llegar a ser el presidente de la República a partir del 1 de diciembre de 1988. Y parece ser que eso también lo pensaba Miguel de la Madrid Hurtado, entonces presidente de la República, y parece ser que también eso lo pensaba el gran capital mundial, que siempre ha tenido injerencia en la vida de nuestro país. La tuvo el capital mundial en la guerra de independencia, tuvo injerencia el gran capital mundial en la reforma, tuvo injerencia el gran capital mundial en la revolución, tuvo injerencia el gran capital mundial en la expropiación petrolera, o sea, el capital mundial siempre ha tenido injerencia en la historia de México. Me sorprende mucho que Andrés Manuel López Obrador critique a la mafia del poder, pero cuando habla de historia se ciñe puntualmente a la versión oficial del gobierno, o sea, no critica que pura mafia, que puro engaño, pero cuando habla de la historia de México parece que está leyendo los libros de primaria de la historia de México y crea a pie juntillas lo que dice la historia oficial. O sea, que el sistema es mafioso en todo, menos en la historia, en la historia sí fueron veraces, ¿no? Sí fueron veraces. Bien, pues entonces volviendo a aquel año de 1987, todo apuntaba a que Manuel Flutier podía ser el próximo presidente de la República, cada día se sumaban más ciudadanos a su campaña, cada día tenía más seguidores, y esto lo percibió el PRI, lo percibió el Capital Mundial como un grave problema, y entonces hábilmente, mañosamente, malignamente, dijeron, bueno, pero ¿cómo detenemos a Manuel Flutier, que parece ser que va a ser el próximo presidente? Y desde luego, como Manuel Flutier no formaba parte de los que trabajaban a favor del Capital Mundial, pues al Capital Mundial no le convenía que llegara, aunque las propuestas de Manuel Flutier eran propuestas que convencían, eran propuestas que seguramente, de haberse llevado a la práctica, hubieran mejorado en grande manera la vida de los mexicanos. Pero bien, entonces una forma que se hizo para restarle votos fue que del mismo PRI, ¿verdad? Como siempre, lo ha mañosamente, que del mismo PRI se desprendiera una corriente o un nuevo partido, o un movimiento supuestamente democratizador, que se aliara a los partidos de izquierda, para que entonces los votos que podía tener Manuel Flutier se dividieran entre este partido o este movimiento nacido artificialmente del PRI, con intención de restarle votos a Flutier, ¿verdad? Y entonces, al disminuir los votos de Manuel Flutier, porque los iba a compartir con el Frente Democrático, ¿verdad? Encabezado por Cuauhtémoc, Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, pues el ganador sería el PRI, ¿verdad? Que él, contando con su voto duro, disminuyéndole el voto a Manuel Flutier, el PRI aseguraba su ventaja, su triunfo, y sirviendo de comparsa, se prestó a ello Cuauhtémoc, Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo. En este sitio, que es según el sitio oficial de Andrés Manuel López Obrador, aquí dice, sitio oficial de Andrés Manuel López Obrador, San Luis Potosí, 64, esquina Córdoba, Colonia Roma, delegación Cuauhtémoc, México Distrito Federal, código postal 06700, teléfono 5584-7168. En este sitio oficial de Andrés Manuel López Obrador, aparece la semblanza de Andrés Manuel López Obrador, escrita, o por lo menos autorizada, por Andrés Manuel López Obrador. Y en las primeras líneas de esta semblanza, él dice, o en su nombre dicen que, en 1988, AMLO se une a la corriente democrática que encabezan, entre otros, Cuauhtémoc, Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo. En agosto de 1988, asume la candidatura AMLO para gobernador del estado de Tabasco por el Frente Democrático Nacional, publica entonces el libro Tabasco, víctima de un fraude. Y luego, al crearse en 1989, el Partido de la Revolución Democrática, PRD, es nombrado presidente de este instituto político en Tabasco. Durante su periodo se estructura el PRD en ese estado, se forman comités de base en pueblos y colonias, y se brinda apoyo y asesoría a campesinos y obreros. O sea que, Andrés Manuel López Obrador se adhirió a la corriente democrática que encabezaba Cuauhtémoc, Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, la cual fue artificialmente creada por el propio PRI, desmembrando una partecita del PRI, para restarle votos a Manuel Cloutier, evitando así que Manuel Cloutier llegara a la presidencia de la República. Efectivamente, esta medida fue excelente, incluso creo que Cárdenas obtuvo más votos que Cloutier, y se impidió, pues, a través de esta maniobra sucia, que llegara Manuel Cloutier a la presidencia. Pero Manuel Cloutier no se dio por vencido, ¿verdad? No se dio por vencido, el gobierno siguió en actividad proponiendo medidas que eran sumamente benéficas para el país, que hubieran logrado sacar al país de su estancamiento, que hubiera hecho cambios muy positivos, que redundarían en el nivel de vida de todos los mexicanos. Pero como esto no convenía al Gran Capital Mundial, evidentemente el Gran Capital Mundial, a través del gobierno, lo soportó pensando que con el tiempo Manuel Cloutier, pues, iba a darse por vencido e iba a desistir de su movimiento auténtico en beneficio de México. Manuel Cloutier, un hombre hecho y derecho, un hombre con principios, con valores, no mercenario, que no dependía de un soldito, ¿verdad? Sino un hombre, hecho y derecho, en toda la extensión de la palabra, al que no se puede comparar siquiera, ni remotamente a AMLO, aunque Tatiana diga que AMLO le recuerda mucho a su padre y que ve muchas humilitudes. No sé ella qué visión tendría de su papá, ¿verdad? Pero no, hay una distancia verdadera, abismal, verdaderamente abismal entre AMLO, una caricatura, y Cloutier, un hombre, en toda la extensión de la palabra. Bien, como Cloutier no ceja en su empeño de, aunque sea fuera de la presidencia, tratar de proponer algunas opciones que considera que nos van a beneficiar a los mexicanos y creo que sí nos hubieran beneficiado, bueno, finalmente se toma la decisión de que es una persona incómoda, que no puede ni debe seguir en esa lucha y circunstancialmente fallece en un accidente en carretera cuando se trasladaba de una ciudad a otra para asistir a un mítin político en apoyo de un candidato que tenía ideas afines a él. En ese momento, yo lo recuerdo muy bien, se barajó la hipótesis de que, como ya sabían el trayecto que iba a llevar el vehículo de Cloutier, ¿verdad? Bueno, pues prepararon todo con mucha precisión, incluso se escuchaban versiones de que una vez que pasó el coche de Cloutier, por cierta parte, se cerró el camino y una vez que pasó el tráiler, por cierta parte, se cerró el camino de tal suerte que en ese inter, pues prácticamente nada más transitaba en un sentido el coche de Cloutier y en el otro sentido el tráiler que finalmente, intencionalmente, parece ser, se estrelló en contra del vehículo de Cloutier, pues matándolo al instante junto con su acompañante, ¿verdad? En cuestión de horas, sin muchos peritajes, ¿verdad? Se determinó que todo fue un accidente, el Partido de Acción Nacional, que era al que pertenecía Cloutier, no hicieron mayor comentario al respecto, desde luego el PRD menos, AMLO no dijo esta boca es mía, nunca dijo nada, ¿verdad? ¿Verdad? Y entonces todo quedó como un caso cerrado, aunque dentro del pueblo, en los cafés, en todos lados, se comentaba que eso fue un asesinato en contra de Manuel Cloutier, Manuel Cloutier. Independientemente de que haya sido o no sido un asesinato intencional, ¿verdad? Pues yo no me explico cómo es posible que alguien, yo no me explico cómo es posible que Tatiana apoye fervientemente a AMLO, que en su momento, 1988, se sumó a la corriente que fue creada artificialmente para quitarle votos a su papá y evitar que éste llegara a la presidencia, como todo parece indicar. Yo los invito a que vean en YouTube los videos de ese entonces y para que vean con sus propios ojos cómo la gente seguía a Manuel Cloutier, cómo tenía de seguidores, para que se den cuenta de que realmente representaba un peligro para el que iba a ser candidato Carlos Salinas de Gortari y de ahí que surgió la idea de que se naciera una corriente democrática del mismo PRI para quitarle votos a AMLO, ¿verdad? Entonces, yo no sé, yo no sé, pero a mí, yo en lo personal, yo en lo personal jamás, jamás apoyaría a alguien que en su momento lastimó a mi padre impidiéndole llegar a la presidencia en perjuicio de todos los mexicanos. Yo no traicionaría la memoria de mi padre, ¿verdad? porque si yo traicionara la memoria de mi padre, ¿qué se pueden esperar los demás? Si traiciono la memoria de mi padre, fácilmente puedo traicionar al pueblo de México. Bien, en otros videos hablaremos de todas las afirmaciones de que yo busco cinco minutos de fama de Tatiana Cloutier para demostrarle a esa señora que nosotros no buscamos cinco minutos de fama, que aunque sé que todo el sistema, no nada más los morenistas, que también mida, Naya, el PAN, el PRD, el Bronco, Mara, todos están protegiendo a AMLO con su silencio, porque todos son una camarilla de la cual forma parte AMLO, por debajo de la mesa todos son sermanos juaristas, ¿verdad?, fraternos, por encima de la mesa simulan que hay oposición y que sí dicen, bueno, todo eso, todo eso, ¿verdad?, ¿verdad?, pero nosotros vamos a desgritar esos señalamientos, ¿verdad?, y vamos a demostrar que efectivamente la denuncia que presentamos en contra de AMLO se sustenta en hechos reales, como lo dice la ley, probablemente constitutivos del delito de lavado de dinero, correspondiéndole a la PGR, que apegada a estricto derecho, inicie la investigación, integre la carpeta de investigación, ejercite acción penal en contra de AMLO para que sea sujeto a un proceso penal en el que si se demuestran los hechos denunciados, bueno, sea sentenciado como culpable del delito de lavado de dinero él y su esposa y se les decomisen sus bienes. Bien, yo sé a lo que me expongo, yo sé a lo que me expongo, sé de la maldad del sistema, sé del fanatismo de los seguidores de AMLO, pero por México, que después de Dios es lo más importante para mí, con mucho gusto expongo mi libertad y si es necesario mi vida. Finalmente, pasados algunos años, todos nos veremos en el otro lado, Tatiana, y ahí veremos el avance espiritual que cada uno tiene. Bien, sean muy felices. hasta luego. Hasta luego.